Música Música Oye, ¿es un ritmo? ¿es cumbia o es canción? Música Prometió abandonar la vida, pero antes no la empeoró Y era barata y causa de que carició Los papeles que eran baratos, ahora valen como el oro Música Aprenden con las cuates, al color que baile todo Música 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 ¿La seguimos o la seguimos otra? ¿La seguimos otra? ¿Seguimos? ¿Sin salcate? ¿Sí? ¡Sí! ¿Alcanzamos otra? Hoy bonito pueblo, bonita es la muchacha, palabra de honor. ¡Es que viva, es que viva el tema de nuestra! ¡Y sus habitantes, el cual se le dio! Bonita la iglesia del pueblo de Ayucla, sus fieles hacen oración. Y le piden a Dios que viva la iglesia, porque sin la iglesia no habrá salvación. Con esto los bailes en el pueblo de Ayucla, adentro del cuadro baila a gozar. ¡Suscríbete al canal!